Sí, bueno, en la FASO él me acompañó a mí, bueno, ahora por una cuestión de que su papá quería votar, lo acompañó a Rosario de la Frontera, entonces él no pudo acompañarnos, pero yo sí estoy aquí presente. No es por cábala, sino porque, nada, acá hay equipo y es una manera también de palpitar ya el cierre, ¿no? De las urnas, no queda nada, ya van a cerrar las puertas y ahí empieza, palpita fuerte el corazón, porque sabemos que empieza el conteo y la cuenta regresiva, ¿no? Para saber los resultados. ¿Cuáles son las expectativas? Hacer una gran elección, eso veníamos charlando con Alfredo, no pensé que íbamos a tener la tranquilidad, primero de saber que hicimos una gran elección, no los últimos días ni los últimos meses, no estuvimos durmiendo la siesta, este equipo recorrió la provincia y lo digo con mucha humildad, somos la lista que más caminó la provincia y es lo que la gente valora. Y a nivel nacional, ustedes vieron, yo seguí el recibimiento de Javier en la escuela y fue algo increíble, es abismal la diferencia, lo que genera Javier Milei, lo que genera la Libertad de Avanza, este espacio nuevo, se va a ver reflejado en las urnas. ¿Cuál es la visión, el análisis que haces? Es tu primera elección nacional, ya se está terminando y ¿qué sentís por dentro? ¡Guau! Una emoción enorme, chicos, yo nunca imaginé llegar a esta instancia concejal de Rosario de la Frontera, venir a Salta, para mí ya ser concejal capitalina fue algo increíble y hoy tener la oportunidad, gracias al espacio, al partido, a los dirigentes que dieron un paso al costado y dijeron, le vamos a dar una participación real a la nueva generación, Alfredo presentarse al Parlasur y permitirme a mí ser cabeza de lista, la verdad que es una gran responsabilidad y también es un gran orgullo, no solamente para mí y para la confianza que nos está dando la gente, sino para mi familia. Mis papás llegaron hace un ratito al mediodía de Rosario de la Frontera y que ellos puedan vivir esto conmigo es inolvidable. Fue un trago amargo las elecciones provinciales, ¿esto convence? Y bueno, se aprende de todo, yo no voy a usar las palabras que no son, hicimos una muy mala elección, la gente no nos acompañó, esa alianza en un intento de hacer un frente competitivo no se aprobó y bueno, y respetamos, ¿no? Y obviamente lejos de negar la realidad como hacen muchos políticos, dijimos, bueno, nos equivocamos y esta vez salimos solos. ¿Sos consciente que la alegría te va a durar hasta mañana cuando quizás ya el pueblo de Salta te dé esa responsabilidad de ser diputada nacional y representar a la provincia y sabes que el camino no es nada fácil? La responsabilidad la tenemos desde hace mucho tiempo, no empieza mañana, al contrario, somos conscientes de que nos están dejando un país desgastado y que las medidas de ahogado de último momento nos han afectado muchísimo y lo van a seguir haciendo, pero fuimos claros desde un primer momento. Así que no le tengo miedo, creo que cuando somos honestos y vamos con la verdad y con transparencia, el pueblo acompañó las urnas, estoy segura que lo hizo y lo va a seguir haciendo. Mucha gente está viniendo a votar precisamente por eso, porque quiere tener una esperanza de que esto va a cambiar. ¿Qué mensaje le das a esa gente que vino a votar con esa esperanza? Primero de que es un agradecerles, ¿no? Porque Las PASO fue un bajo caudal de votantes, espero que ahora tratemos de superar ese número, 40 años de democracia y no dejemos que nadie decida por nosotros. Eso en primer lugar. Y segundo, esto es un trabajo en conjunto. Obviamente los políticos tienen una gran responsabilidad, por algo se los elige y están al mando y a la conducción de un país. Pero la responsabilidad de la ciudadanía, de acompañar y también de los otros espacios políticos que lejos, a ver, no le voy a decir perdedores, pero bueno, no fueron electos en esta instancia, estoy segura, convencida de que no va a ser así. Que acompañe, ¿no? Que acompañe a la Argentina que queremos, que tratemos de ponernos la misma camiseta. Lo dije a nivel provincial, llegado el momento, no tengo ningún problema y me encantaría poder trabajar en conjunto con los siete legisladores. Creo que nunca se vio, al menos yo no tengo registro. Y por supuesto en forma conjunta con la máxima autoridad de la provincia, que es el señor gobernador. Recién le preguntaba a Alfredo si esto es simbólicamente la entrega de posta de alguien que ya tiene muchos años en la política, alguien como vos que llega precisamente con todos esos bríos de la juventud a ser política. Es lo que la gente pide, ¿no? Una renovación y es el único espacio que tuvo la humildad de darle participación real a los jóvenes. Nosotros vemos los otros espacios que son siempre los mismos, los amigos del poder. Y una palabra, una frase que me dice Alfredo, mira, la gente cree que yo estoy, este, nada, como mirando desde la tribuna y en realidad estoy disfrutando tu éxito y tu triunfo como si fuese yo. Entonces eso habla de la humildad de una persona que podría estar hoy, ya casi sentada en el Congreso de la Nación y sin embargo apuesta a otras generaciones y nosotros tenemos un semillero de gente joven, con galla, con capacidad, que lo vamos a impulsar, igual que lo están haciendo conmigo, ¿no? En toda la provincia. Es momento de darle una participación real a la gente nueva. Emilia, se viene un desafío muy grande. Buenos Aires no es alta. Los monstruos sagrados de la política están en el Congreso Nacional. ¿Estás preparada para enfrentar eso? Mira, creo que Dios y la gente me están dando las fuerzas que nunca imaginé tener porque no fue fácil, ¿no? Creo mucho en... Todo el mundo me dice, Emilia, estamos rezando por vos, las energías. Creo mucho en todo lo bueno que la gente nos transmite. Y bueno, en ese sentido ya venimos haciendo un trabajo en conjunto con el resto de los 40 posibles legisladores nacionales de la libertad de Avanza. Ya tuvimos la oportunidad de reunirnos. De hecho, ya tenemos programado un nuevo encuentro en la ciudad de Mendoza, más allá de los diputados que puedan entrar en esta instancia conmigo. Y obviamente que espero que el resto de los legisladores de la provincia nos acompañen. Sé que tenemos ese respaldo de los legisladores nacionales de la libertad de Avanza. Y los del Norte Grande, ¿no? Hemos hecho un trabajo en conjunto con los candidatos de Jujuy, Catamarca, Tucumán, porque tenemos problemáticas en común que vamos a tener que traccionar juntos la solución. Gracias. A ustedes.